Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil brindaron apoyo y asistencia a las familias afectadas por los vientos y lluvias que se presentaron en los sectores de Dibalá y Alange. El mal tiempo dejó 36 personas y 6 viviendas afectadas por los desprendimientos de los techos de las residencias. Nosotros teníamos miedo y venía duro, lluvia y mi casa estaba descaída también, nosotros y yo otras casas. Tenía agua, brisa y levanté todo y estaba ahí mi mamá y mi papá y ellos se escondieron acá en casa de mi hermano. Y bueno, cuando nos dimos cuenta ya el techo de la casa estaba ya por la cuadra de los vecinos, ¿verdad? Algo que no había visto nunca, arrancamos de una sola hora al techo y tirársela a los vecinos, que es algo fuerte. Y aquí otro barrio también, el barrio vecino aquí de, le llaman Timoteo, también sufrieron feamente también con ese. Teníamos un par de ganancias ya en producción, también se fue y que son bajas que tenemos para la economía de nosotros son bajas. El Sistema Nacional de Protección Civil coordina la asistencia y la ayuda humanitaria para las familias afectadas. Para hacer TV Noticias, Marcial de Gracia.